Hola, soy Sonic el Erizo y vengo por el trabajo de fotógrafo. Bueno, pues entonces, enséñame las fotos de un tal Spider Hawk. Bueno, pues aquí están. Vaya, pues si son muy buenas, pareciera que fueses tú mismo. Pero no es así, mira la siguiente foto. ¿Y que estoy contratado? Te diré algo niño, estás dentro, pero tendrás que trabajar mucho, así que comienza trayéndome fotos de esa araña. Gracias señor, no se arrepentirá. Conseguí el trabajo, sí. Conseguí el trabajo, sí. Lo hice, iré a decírselo a mi tía May. Bueno señores, si es así, ¿cómo es que Oscorp aumentó sus ganancias un 50% más de lo esperado? Bueno que bien, Norman, pero lamento decirte algo, estás fuera. Pero que, como así, pero puse todo mi esfuerzo en esto. Lo lamentamos mucho Norman, adiós, estás fuera. Pero, pero que acaso no saben que he sacrificado. Nos vemos luego Norman.